¿Qué carajo? What the fuck? Ok Ok, la primera cosa de psicópata que hacemos Me gusta Hay caca en el suelo Me gusta más Ya casi caemos Ahí vamos Ahí vamos I want to break free What the fuck? Ok ¿Qué? ¿Qué chingada chingadera es esa? Juan Ayuda, por favor, ayúdenme ¿Cómo sabes mi nombre tú? Me lo dijo la policía Quiero salir de acá, por favor Pero, ¿por qué está aquí? ¿Por qué? Una larga historia Creo que te darás cuenta solo Ok Cuéntame un poco de ti Juan Eh Necesito salir de acá En serio Ya escuché eso Pero, ¿por qué te detuvieron? Es una larga Una muy larga historia Pero estoy condenado a contarles chistes a la gente Todos los que vengan acá Soy el verdugo de las prisiones ¿Chistes a la gente? Sí A ver Después de tanto tiempo encerrado acá La única salida que encontré fue la alegría El humor y la felicidad Ok Eh, adelante A ver, enséñame Haz un poco de demostración, por favor Mamá, mamá ¿Por qué hay olor a muerto? Mamá Mamá Estuvo bien Estuvo bien ¿Hay más? ¿Hay más? Hay una banda, Juan ¡Hay demasiados!